¡Hola a todos! No esperen, este curso es en español. En esta lección aprenderemos cómo acomodar todos nuestros elementos gráficos para que bueno pueda leerlos. Hoy estaremos trabajando con Figma, pero eso no significa que no puedes utilizar otros programas como Photoshop, Procreate o incluso Paint. Solamente considera que es muy, muy, realmente muy importante que acomodes todos tus elementos gráficos de la forma como hoy estaremos viendo. Entonces vayamos a ello. Aquí podemos ver la carpeta en donde tenemos acomodada una colección. Lo sé, se ve muy simple. Y es a esto a lo que tenemos que llegar. Podemos ver que tenemos aquí fondos, cuerpos, un archivo JSON que un poco más adelante te estaré contando de qué va. Vayamos al Figma para ver cómo es que llegamos a esto. Aquí tenemos esta colección con todos sus atributos y sus rasgos. Aquí tenemos todos los cuerpos por separado. Veamos qué tenemos que hacer para que bueno pueda leerlos y los pueda utilizar en nuestra colección generativa. Tomamos uno de nuestros rasgos y lo hacemos símbolo. Una vez que tenemos el símbolo, nos damos en la parte derecha y agregamos una propiedad, que en este caso es una variante. Listo. Ahora ya tenemos que este elemento puede aceptar diferentes variantes. Entonces necesitamos convertir estos otros en símbolos. Y entonces seleccionamos cada uno de los rasgos haciendo los símbolos para que estos puedan vivir dentro del body. Los cortamos y los pegamos. Podemos ver que se ve todo encimado aquí. Pero seleccionas este elemento y primero es importante cambiarle el nombre para que bueno pueda saber qué es esto. En este caso tiene este nombre de body. Y podemos ver que aquí tenemos diferentes variantes. Para que podamos verlas, seleccionamos este elemento y agregamos un auto layout. Tú aquí puedes seleccionar si va hacia la derecha o va hacia abajo. Realmente no afecta en cómo es que bueno va a leer esto. Luego es muy importante que tú le cambies el nombre a estos rasgos para que no los pierdas a la hora de que los cargas con bueno. Por ejemplo, este sería un body grande. Este sería un body largo. Y así te sigues con los demás elementos que tengas en tu colección. Y listo. Esto ya quedó para que bueno pueda leer que nuestra colección tiene un cuerpo. Una vez que tienes esto, repítelo con los demás elementos de tu colección para que bueno pueda interpretarlos. Bueno, creo que podemos hacer otro ejercicio. Ahora veamos los cabellos de la colección. Mismo proceso. Tomamos un rasgo, lo hacemos símbolo, después le agregamos una propiedad con la variante y ya podemos aquí agregar más variantes a estos cabellos. Y recuerden, cada uno de los rasgos los hacemos como símbolo. Una vez que los tengamos, los cortamos, seleccionamos el atributo principal, los pegamos y ya aparecerán adentro. Ahora necesitamos agregarle un auto layout y los podemos ver. Recuerden también que cada uno de estos elementos debe tener su nombre. En este caso es un triángulo. Y así nos seguimos con el resto de elementos. Regresando a los componentes que ya tiene nuestra colección, podemos ver que yo agregué una paleta de colores. Esta parte de los colores es súper importante porque nos agrega mayor variedad en los estilos que van a tener nuestros rasgos. Podemos ver que tenemos aquí para los cuerpos, para los cabellos y para los fondos. Yo aquí ya tengo seleccionada una paleta de color para los cuerpos, verde, amarillo y otros. Para que bueno pueda leer estos colores en nuestra colección, necesitamos agregarlos a nuestros estilos en el archivo de Figma. Para esto solamente necesitamos agregar el sufijo, bueno, diagonal y el nombre que va a tener tu paleta de color. En este caso es para cuero. Agregamos la palabra, agregamos diagonal y podríamos empezar con el verde. Esto lo haremos con cada uno de los colores. Una vez que tenemos creados estos colores, necesitamos agregarlos a los estilos de color de Figma. Seleccionamos un color, nos damos a los estilos, le damos clic en más y aquí pegamos este nombre. Y le damos en crear estilo. Y listo, podemos ver que ya nos sale un estilo en esta parte. Y así nos seguimos con el resto de colores. Una vez que los tenemos agregados, podemos ver en la parte derecha que tenemos una carpeta que se llama Bueno y las diferentes paletas de colores para mi colección. En este caso agregamos las de Body. Una vez que ya tenemos esto, solamente necesitamos crear un frame para que podamos exportar todos estos elementos mediante el plugin de Bueno y los podemos cargar a nuestra colección. Este frame que tú crearás será el tamaño que tendrá cada una de tus imágenes en tu colección. Dentro de este frame es importante que coloques un elemento de cada uno de los atributos que tú hiciste, no importa cuál. Por ejemplo, aquí tenemos un cabello que es el cabello triangular, tenemos un cuerpo que es el cuerpo grande y esto es muy importante para que Bueno, una vez que identifique uno de los elementos, automáticamente tomará el resto de los rasgos para exportarlos. Finalmente, adentro de este frame tenemos todos los atributos que creamos en esta colección. Ahora, necesitamos instalar el plugin de Bueno para poderlo exportar. Te dejamos el enlace en la descripción del video para que lo descargues. Una vez que lo tienes descargado, vas a la parte de Plugins, Development y en Import Plugin for Manifest. Aquí tenemos la carpeta con el plugin y necesitamos seleccionar el archivo JSON. Le damos a abrir y listo, ya tenemos el plugin. Ahora, seleccionamos el Frame Master que contiene todos nuestros rasgos, abrimos nuestro plugin. Una vez que ya tenemos el plugin, seleccionamos el Frame Master y en el plugin de Bueno nos van a aparecer dos opciones en las que podemos exportar nuestra colección. Puede ser en SVG o PNG. En este caso, como creamos una paleta de color, es importante exportarlo como SVG. Dejamos el nombre y listo, ya tenemos nuestra colección. Ahora veamos cómo quedó esta carpeta que exportamos. Aquí tenemos la carpeta lista para subir a Bueno. Y bueno, hasta aquí llegó esta lección, nos vemos en el siguiente video.